¿20 euros más? ¿Eso es todo? ¿Pero qué se ha creído el jefe? Con eso mi núcleo Accumbens ni se inmuta. A ver jefe, vamos a echar un vistazo a mi centro de motivación. Todo está construido como en tu empresa. Hay mil departamentos que interactúan entre sí para optimizar al máximo mi rendimiento. También yo tengo un departamento de dirección. Esa es la denominada corteza prefrontal. Desde aquí decido si acepto un encargo, me motivo o dejo que pase más tiempo. Tengo que decidir si el estímulo merece la pena. ¿Qué es lo que acaba de decir el jefe? ¿Que no solo me subirá el sueldo 20 euros, sino 50? Así sí que vale la pena. Encargo aceptado. Me espera una recompensa. Por eso mi mente segrega dopamina. Es como comer terrones de azúcar. ¡Qué bueno! Ahora tengo fuerzas para ejecutar el encargo. Solo cuando el estímulo es suficientemente grande, se activa el núcleo Accumbens. Ahora estoy preparado para lo que sea. Naturalmente, los trabajadores como yo no somos máquinas. Lo más importante es que yo logre producir emociones en el sistema límbico. Eso me motiva. Pero incentivar siempre con lo mismo acaba por dejar de funcionar. Además, cada uno tiene motivaciones diferentes. ¿Está listo, jefe? Recuerde, solo tiene que averiguar lo que a mí me motiva. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias.